Buenas tardes mis celos y mis celas, mis tulos y mis tulas. El día de hoy vengo a dar seguimiento a las últimas cosas que han estado pasando en torno al caso de Reborn y AuronPlay. Ya que literalmente esto pasó de que AuronPlay dijo que ya no quería jugar con Reborn, a literalmente una cancelación masiva hacia Reborn, literalmente. Ya que todos recordamos, más claro, todos los que ya hemos visto GTA Roleplay, recordamos a SpineRP, que fue este servidor donde se organizó la serie. Pero resulta que sí es popular este hilo de Twitter. Ya muchos youtubers ya lo comentaron y he estado viendo sus reacciones. Pero yo quiero dar mi punto de vista de este tema, ya que primero que nada un poco de contexto. Yo sé que no todo el mundo sigue AuronPlay, pero AuronPlay hace algunos meses tuvo una polémica con su hermano, en la cual este le estaba diciendo a Reborn que era un aprovechado, que estaban usando a su hermano como la gallina de los huevos de oro. En el cual Auron se pronunció, bueno, básicamente dijo que Reborn no se había acercado a Auron, sino que fue Auron quien se acercó a Reborn. Cuando estaba ocurriendo esta polémica, nadie del servidor de SpineRP dijo absolutamente nada malo sobre Reborn. Pero justo comienza esta polémica entre Auron y Reborn, que es algo privado, y al parecer montón personas de SpineRP se ponen a andar tirando mierda a Reborn. Primero que nada, no digo que todo esto sea verdad o mentira, no me quiero poner en este plan. Es muy probable que todo lo que digan es verdad. Pero ¿por qué decirlo justo ahora? O sea, cuando el hermano de AuronPlay estaba diciendo esto y era mal visto, ahí si no, quedémonos calladitos, no hablemos mal de Reborn. Ah, pero ahora está bien visto tirarle Shed, ahora sí vamos a tirarle. Honestamente, antes de ver esto, sea verdad o sea mentira, toda esta gente me parece un poco de falsos. Pero en fin, basta de palabrerías y comencemos a leer este hilo. Primero, después de las fuertes palabras de Auron hacia Reborn, varios roleadores que estuvieron en SpineRP antes de la fama se manifestaron. Primero, comenzamos con Bladesito, donde dice Mira por dónde lo de AuronPlay y Reborn, no me sorprende. No sé qué habrá pasado realmente, pero seguro lo que yo pienso no dista mucho de la realidad. Y aquí otra persona le responde Los que hemos estado en SpineRP sabemos de qué pie cojea cada uno. A lo que este pone rata queso rata, o sea. Si ustedes sabían de qué pie cojea, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no salieron a defender al hermano AuronPlay? En fin, sigamos con la segunda... Más claro, seguimos leyendo este hilo. Aquí este Tibur X. Literal, le ha intentado chupar toda la sangre. Otra persona viene y dice Yo no sé, no se le veía mala persona. A lo que Bladesito responde Tú solo ves los streams. No has hablado o tenido relación más allá. De ahí solo ves lo que él quiere que veas. Lo mismo aplica para ti, ¿no? Lo mismo aplica para cualquier persona. También aplica para Auron, ¿no? O sea, esta gente como que está tirando shit pero sin tirar. O sea, no dicen exactamente qué ha hecho Reborn. Solo dice, eh, que sabemos cosas. Pero dilas. Aquí le responden ¿Cómo insinúas que la gente se acerca a los famosos y se abre canales para aprovechar el tirón de estos? Me he quedado pálido. No me lo podía esperar. Y a lo que este tipo responde Llevaba intentando hacerlo años. Lo que pasa es que muchos ya le vimos venir y no le dimos bola. Con Auron y Persita fue a otro nivel. Le tocó la lotería. Hasta echaba gente de la policía para estar solo con ellos y pactar roles y movidas a otro nivel. Y vuelvo y repito, ¿por qué no dijiste esto cuando el hermano Auron Play estaba diciendo que Reborn era un buscafamas? ¿Por qué ahí no hablaste, Bladesito? Ah, pero ahora que Auron Play lo dice, ahí sí. Vamos a tirarle shit a Reborn. Vuelvo y repito, puede que Bladesito diga la verdad, pero es un maldito falso. Aquí estamos con Tanizen. Veamos, todos los de ERP conocemos al señor Reborn. Antes que fuera famoso, ya daba asco. Y los sigue dando, tenga los seguidores que tenga. Incluso más. Antes era un tonto. Y ahora es un tonto con dinero y fama. O sea que te duele que tenga dinero y fama, no tanto que sea tonto. Y aquí el Drogs TV. El que quitaba los permisos a los streams siempre era por X servidor para que no aprovecháramos el tirón de Auron y al día siguiente estaba haciéndose su canal de Twitch. Ok, sigamos leyendo el siguiente tweet. Más vale tarde que nunca. Pero un poco tarde, lo hubieras dicho cuando el hermano Auron Play le estaban tirando por todos lados por andar atacando a Reborn. Pero ahí sí no, ahí sí no. Todavía no era tiempo. No era momento de ensuciarse las manitas. Pues como es Reborn, los que vinimos de Spine ERP ya lo sabemos. Pero ¿por qué no dices hizo esto? Hizo lo otro. O sea, solo dicen, oh vaya que lo sabemos. Honestamente toda esta gente me parece un poco de pendejos honestamente. Que puede que digan la verdad, repito. Pero me parecen muy falsos. Veamos, este tío fue el mejor amigo, entre comillas, de Auron Play hasta que se empezó a ver la verdad de él. Auron ha decidido separarse de él y los antiguos miembros de Spine ERP le están modando las palmas con las orejas esperando que se destape toda la verdad. Y aquí abajo ponen su resumen es un montón de mierda. O sea, miren, cuando pasan estas funas, estas cosas, es raro que absolutamente todos vayan a decir mierda sobre una persona. Es raro, porque siempre, hasta el más malo, se comporta bien con alguien. Tiene alguien que lo defienda. Pero que todos vayan en manada siguiendo la moda de tirar de mierda a Reborn. Que lo repito, puede que todo esto sea verdad, pero es que son falsos. O sea, el único que no me parece falso es el hermano Auron Play. Él ha mantenido su discurso, no se ha arrepentido de lo que dijo. Y ahora hasta puso una historia de Instagram donde dice que él es Nostradamus. Y sí lo es. Es posible que él haya tenido la razón. Reborn es un aprovechado. Pero esta gente no me parece muy diferente a Reborn en ese caso. También son aprovechados. Están aprovechando este momento para darse a notar. Siguiente hilo. Bastante pequeña la montaña. O sea, como que está insinuando que hay más miércoles. Y aquí Lulu, o sea, dice psicópata me parece poco. Y aquí dicen por ser mínimamente respetuoso. Amén. No lo podía definir mejor, o sea. ¿En qué momento tunea tantos haters? O sea, antes de la pelea con Auron y Reborn. O sea, estaban todos callados, felizotes. La, 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 no pasa nada. La, 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 la. Y ahorita sí tiremos shit. Oh, súper interesante, eh. Vemos, te juro que no conoces ni el 1%. Tú ves mierda, pero es superficial. Cuanto más ahondas es muchísimo peor. Pero su mejor resumen es sociópata. O sea, tanto así para llamarlo sociópata. ¿Y en qué te basas? ¿En qué te basas? O sea, puede que sí lo sea. Digamos Reborn, sí. Pero, ¿en qué te basas? ¿Por qué? Según lo que lo están acusando es que Reborn estaba tirando el servidor de Spain RP para que Auron pagara por el servidor. Es que no, no me da mucho sentido. Si al final era por las constantes caídas del servidor que terminaron abriendo su propio server, el Infamous RP. Y lo abandonaron porque ya se cansaron del roleplay, porque lo sobreexplotaron. O sea, ¿y por qué no dijeron esto antes de que se abrieran el Infamous RP? ¿Por qué no le advirtieron a Auron? O sea, mínimo su hermano se intentó advertirle. Pero, ¿ustedes sabiendo todo esto se quedaron callados? O sea, me parecen hasta cómplices en ese caso, sabiendo todo esto y callárselo. Vemos, ni lo que digas. Si la gente supiera, pero bueno, al menos ha visto un poco de cómo es. O sea, si supiéramos qué, ¿por qué no lo dices? O sea, qué poco de falsos, cabrones. Ni siquiera para tirar mierda, pero bueno. Pero este tío, ¿quién es? Este mierda es la persona más tóxica que puede encontrar en tu vida. Peor que el COVID. Y eso que tú odias bastante el COVID. O sea, cabrón, estás diciendo que Reborn es peor que el COVID, o sea. Y esto me parece como jugar muy con una enfermedad que literalmente nos mantiene encerrados en casa. Ha cobrado la vida de muchas personas, es algo grave. Y tú estás diciendo que es peor que el COVID, o sea. Este tipo es un payaso, honestamente. Es un payaso. Ya me cayó mal este pendejo. Veamos, este tipo. Este otro sujeto dice, a ver, yo personalmente lo conozco. Más que nada por haber compartido tanto tiempo con él en la mafia. Como en la administración. Durante un tiempo puedo decirle que desde el primer día sabía que esto iba a suceder. Es más, me sorprende que haya tardado tanto. O sea, tú sabías y te quedaste calladito, así. No, 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 no. O sea, es amigo de Auronplay, no digamos nada malo de él. Ah, pero ya no es amigo de Auron. Ahora sí, ataquemos. Ahora sí. Y tú estando en la administración, cabrón. O sea, veamos, casi todo lo que leen aquí, incluidos los que responden, son roleadores. Pero ni siquiera una persona defendiendo a Reborn me parece raro. Veamos, usted no conoce a Reborn. Nadie lo conoce, no tiene derecho a juzgarlo. Las amistades acaban. Tampoco se sabe más allá de la vida de Auron. Y este responde, jajaja, créanme que lo conocí y todos huimos por lo mismo. Quien no lo conoce eres tú. Y estamos de acuerdo, no lo conocemos. Pero ¿por qué no dices de qué huías? ¿Qué actitudes? ¿Por qué no dices de que pateó un perrito por la calle y lo siguió aplastando hasta matarlo? Algo así. Solo dices, no, 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 nosotros lo conocimos. ¿Y qué? ¿Era un patán? ¿Y por qué no lo dijiste antes? Ah, porque ahí estaba mal visto, ¿no? Más respuestas. Nadie lo conoce, ni usted ni yo. Veamos, nadie lo conoce, ni usted ni yo, mame. Ni usted ni yo, no mame. Mejor intente conocer... Mejor intente conocerte tú porque no sé que te creas. Y este responde, casi un año compartiendo servidor. ¿Ideas, charlas, movidas con él no te parece suficiente? Pero tema zanjado, no voy a discutir contigo. Tu opinión es tan respetable como la mía. Pero es que lo tuyo no es una opinión. O sea, tú ya estás diciendo que es una basura, básicamente. Tranquilamente pudiste haber dicho simplemente, Reborn tiene sus... digo, Reborn. Auron tiene sus motivos para separarse de Reborn. Yo opino igual que Auron, pienso que no es una buena persona. Y con mi experiencia, lo respaldo. Pero, ¿ya listo? Pero yo creo que no. O sea, como que más se está uniendo a la funa masiva. Porque está bien visto y bueno, hay que rascar, cabrón. Los fans de Reborn dándose cuenta de lo que es verdad. ¡No, mi ídolo! Y yo soy fan de Reborn. Y vuelvo y repito. Es posible que Reborn sea una basura de persona. Puedo aceptarlo, tampoco me cuesta tanto aceptarlo. Pero todas estas personas... Tampoco pienso que ustedes sean peritas en dulce. Veamos, jajaja, huele a vinagre de Chori. Es que a la gente le falta info. ¿Y por qué no pasas tú la info? O sea, ¿por qué no cuentas? O sea, mi experiencia con Reborn... Estaba un día y de repente me dijo feo, me dijo tonto. Y en base a eso, cada quien saca sus conclusiones. Si Reborn es un patán o no. Yo perfectamente puedo creerme que Reborn es un patán. Tampoco es tan difícil de creer. Veamos, yo lo que sé de él, de Spine, es que hará un año así. Ahora no sé qué hizo o qué pasó. Pero como siempre, trataba con inferioridad al resto. Veamos, inferioridad. Tú no eras absolutamente nadie si él decía que no lo fueras. Bueno, es que así son los administradores de los servers. Veamos, este tío está jodidamente loco. Fue capaz de romper una comunidad entera y llevar un server hasta casi el cierre. O sea, ¿en serio Reborn llevó ese server hasta el cierre? Pero no entiendo. Creo que fue porque se abrió Infamous RP. Y muchos de los jugadores de Spine se fueron Infamous. Supongo que tal vez es por eso. Pero ¿por qué no? En lugar de decir qué hizo, ¿por qué no dices el cómo? Ok, ¿cómo hizo para llevar un server hasta casi el cierre? ¿Cómo lo hizo? ¿Me lo podrías contar? Y otros celebrando, jajaja, joder, el karma tenía que actuar algún día. Pues, si es karma, creo tarde. Porque ya ha sacado un montón de fama, un montón de visitas, un montón de suscriptores. Y aún después de todo esto, la gente lo seguirá viendo. ¿Por qué? Porque, en el fondo, a la gente le chupa un huevo. Solamente quieren entretenimiento. Seamos sinceros. Solo queremos entretenernos. ¿Qué me importa que Maradona haya sido bueno o mala persona? Yo solo quiero ver cómo metía goles. ¿Qué me importa que Vicente Fernández haya sido bueno o mala persona? Me interesa sus canciones. O sea, se aplica lo mismo. O sea, por poner unos ejemplos. Ahora, que venga y me denuncie. ¿Y por qué no lo hiciste cuando, vuelvo y repito, cuando el hermano Oron Plee estaba diciendo esto? ¿Por qué ahí no? ¿Por qué ahí no tan machito? Veamos. ¿Tienes ese stream grabado? Ja, ja, ja. Sí. Bueno, a ver si el señor Demeter publica ese stream. O sea, creo que se refiere a esto. Donde publica una captura donde dice, es lamentable. La remesa de tías que hay ahora. Es increíble lo desatadas que están. Unas carencias que flipas. Todo el santo día follando. O sea, como que Reborn es medio patán. Es lo que era entender. Aquí está respondiendo a un tuit que está borrado. Dice, defiendes a Reborn. Tengo un clip por si te parece falso. No se manifestaba el odio, sino el disgusto de haber dado la cara por él. Y que él te venda por dinero. No obstante, lanzar todo un fandom al ataque insinuando las capturas falsas de aquella persona. Pasó a comer más mierda. Y creo que nada más. Ok, seguimos. Si tiene algo, pues ya publiquenlo. O sea, es lo mismo que estoy repitiendo. Si tienen pruebas de que todo esto es verdad, pues publiquen las pruebas. No solamente hay que nosotros lo sabíamos. Teníamos constancia. Pero ¿por qué justo ahora, cabrón? ¿Por qué no antes? Si muy machos. Veamos. Yo cuando roleé Ben Spine, Reborn me parecía retrasado. Ok. Esto es una percepción tuya. A mí también mucha gente me parece mala. Mala, pero ¿por qué no decirlo antes? Hay que tener huevos para decir las cosas cuando el viento está en contra. Ahorita no tanto. Veamos. Ahora se ha dado cuenta de la doble cara de Reborn. Y aquí responden, jaja, ha tardado mucho, ¿no? Más vale tarde que nunca. El tiempo pone cada cosa en su lugar. Sí, justo el tiempo, pero ¿por qué no hablaron de esto antes? O sea, ahorita, jaja, vamos a reírnos. Veamos. ¿Qué se habrá...? Veamos, aquí vamos. ¿Qué ha pasado? No me he cascado. Veamos que se habrá dado cuenta, Auron, de que el otro era un buscafamas, aunque se ha tardado. Pues sí, si lo que dicen es verdad que un buscafamas se tardó bastante. Porque montón, videos, literalmente casi todo el contenido del canal de Reborn es con Auron. Hasta sé que el Reborn tiene Auron en las etiquetas de todos sus videos, hasta en los que no está. Esto sí me parece muy mal. Se nota que quería rascar en ese aspecto. Pero, ¿por qué lo digo? Porque hay una prueba de que incluso en videos donde no aparece Auron, ahí pone en etiquetas AuronPlay. Quiere rascar. Se nota, tampoco voy a defender lo indefendible. Veamos. Llevaba años intentando hacerlo. Lo que pasa que muchos llegimos a venir y no le dimos bola con Auron y Persita fue otro nivel. Esto ya lo leímos. Y aquí ponen Grande Blade. Pero, ¿por qué no antes? ¿Por qué no hacían esto antes? ¿Por qué no apenas pasaba todo esto? ¿No lo dijeron? Ah, porque no les convenía, ¿verdad? Y ahorita sí conviene, ¿no? Ahorita sí conviene. Veamos. Totalmente inesperado para los que conocemos desde Spain RP, la verdad. O sea, ¿inesperado? ¿No se supone que los que estaban en Spain RP sabían que era una mala persona? ¿Debería ser esperable? No sé. No entiendo muy bien en lo que se refiere. Veamos. Llevaba años intentando hacerlo. Lo que pasa es que muchos ya le dimos venir y no le dimos bola con Auron y Persita fue otro nivel. Ta, 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 ta. Esto ya lo leímos. Veamos. Mi opinión sobre el tema de Auron Play y demás. Todos los de Spain RP conocemos al señor Reborn desde antes que fuera famoso. Ya daba asco. Desde antes. Y lo sigue dando, tenga los siglos que tenga. Esto ya lo leímos, solo que aquí una persona responde. Hostia, qué directo, ¿ok? Y este es el último tweet. Aquí dice. Yo sí hablara de aquellos momentos. O sea, ¿qué? Pues habla. ¿Habla ya qué? Y aquí alguien pone un tweet donde dice. No entiendo. Si tanto dicen que saben por qué no dicen nada. Exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. O sea. Y vuelvo y repito. Puede que todo lo que dicen sea verdad. O sea. No me sorprendería que fuera verdad. Pero. Díganlo con pruebas. Saquen la mierda. Y ya queda quien decirle. Creemos. No creemos. Y Sansa acabó. A mí honestamente. Me parece. Me parece muy falsa toda esta gente. Aunque digan toda la verdad. Aunque. Todo lo que digan sea cierto. Me parece gente deliznable, cabrón. Me parece gente deliznable. El único que tuvo huevos es el hermano de Auron. Para decir. Rebor. Eres un aprovechado. Eres basura. Y lo aplaudo. Aunque. No digo que sea verdad o no. Pero tuvo los huevos para decir lo que piensan. No como esta gente. Que. Ahorita. Ahorita sí digo lo que pienso. Pero antes no. Antes no, no, no. No era el momento. Honestamente. Ya saben lo que piensan estas personas. Lo he dicho una y otra vez. Ustedes si quieren darle credibilidad. Denle credibilidad. No quieren darle credibilidad. Ya da lo mismo. En fin. Veamos como sigue evolucionando esto. Cuídense mucho. Hasta pronto.